qué pasa gente cerrada hermosa como estamos un día más aquí bueno la semana pasada como sabéis estuve altamente altamente malico y aunque aún no me ha recuperado del todo del todo al 100% creo que es hora de ser mínimamente productivos y vamos a volver con el sanitario que es el capítulo 6 cargar kido cargalo cargalo corti bueno como en el último capítulo de este juego os dije que os enseñe más o menos cómo iba la movida de los tickets y os dije que bueno que para el siguiente farme haría tickets no para tener de sobra y efectivamente tengo 22 vale yo creo que con 22 es suficiente vale he farmeado 22 tickets y nos podemos ir a hacer las cosas ahora ya podemos empezar a hablar con todo el mundo en este mapa y ahora y ahora así que lo primero que voy a hacer es ir al a la costa vale a la feria de los de los monstruos que ha pasado que ha sido esa música se ha rayado no me deja ir a por el payaso está bogeado luego hablamos con él a ver ahora ahora sí parece por dios por dios cállate ya cállate ya cállate ya que me desesperas vale madre mía ah muy bien vamos a hablar con los ya meses bueno ok vale hay que hablar con estos hay que hablar más o menos hay que venir a hablar con ellos un par de veces vale porque vas hablando con otros personajes te van contando historias de hecho casi que sería mejor empezar desde el principio para venir para que cuando llegue el momento de hablar con estos tengamos algo en realidad de lo que de lo que hablar así que vamos a ir vamos a ir primero a la carpa la carpa a venir mira el miedo teniendo te aquí tenemos el al señor is my también podemos hablar con él El tatuador Oye, me das esto Qué amable el chico, ¿eh? Pues un poco Oye, ¿puedo tener un tatuador? ¿Qué? Ha, regresamos en unos diez años, chico El tatuador es solo para mis clientes ¿Dónde están todos tus clientes, señor? Bueno, tú no eres el más brillo en la cadena, ¿no? No, no hay nadie cliente Nosotros estamos en esta maldita isla El único ser humano que llegue en este sistema de roca Oiga, es un desagradable Eso es lo que es Vámonos Claro, ocasionalmente me mutearé el micro Para toser Como un Enfermo Que tose mucho A ver Por aquí no había nada, ¿verdad? Ah, tenemos el bolo, es cierto Nice Vale Vale Vale, aquí tenemos mucha peña con la que hablar Vamos a hablar primero con este señor Qué caos, ¿eh? Porque solo tiene un brazo, el izquierdo Y le llaman Lefty ¿Eh? You're very good I am, aren't I I can juggle anything Really? Yeah, but I'm getting bored No one challenges me anymore Bien Nice Bien Bien, le hemos dado el bolo Que conseguimos En la otra atracción Y él nos ha dado una pelotita de De tal Vale, no podemos hablar con él nada más Creo que vale Vale, vamos a hablar con él Oh my, qué grandes brazos él tiene Mi nombre es Sara ¿Qué es tu? Mino Geno El más fuerte de la vida Wow Tienes muchos músculos Tienes muchos músculos Tienes muchos músculos Pero solo me dejé de ir Desde la flora Eso fue una gran flora, ¿eh? Sí Estamos aquí hasta que el agua se deshace Llegué mi peso en esa flora Voy a ser un maldito Como esos malditos Cuando nos rescatamos Ah, muy bien Vale Sí, la verdad En plan hay En plan llamaradas Wow ¿Tienes que respirar fuego? ¿Tienes que, Jennifer, Tienes a este hombre, Max, Para ser tu maravillosa Su maravillosa? Sí Yo respirar fuego, eso es cierto ¿Cuál es tu nombre, pequeña chica? Mi nombre es Sara ¿Qué es tu nombre? Bueno, mi nombre es Jennifer Lang Pero tú puedes llamarme Mi nombre es mi nombre Inferno Inferno Que es una buena chica ¿Por qué? Gracias Tú eres solo la hermosa La chica ¿Tienes como la hija que siempre quería? ¿Por qué no tienes una? Mi esposa y yo nunca tuvimos la oportunidad de empezar una familia ¿Qué pasó? Él y los otros Estaban tratando de llegar a la otra isla Cuando se fueron atacados por ese Esquid Freak No fui porque Me he quedado Tienes que iría Él dijo que iría Y verla Y si fuera seguro Vendría por mí Él nunca Vendría Nos mató Un monstruo Eso es bien, querido No sabías Yo, yo quiero Yo quiero Mi Que bueno Ok Vale Tenemos ahí Una misión Vale Es que aquí Me estoy acordando que hay que hablar Hay que tener conversaciones Con mucha peña No way Hello Mr. Baldini Hello Hello Sarah Are you enjoying the fabulous circus? Eh, sí I guess so But it's kind of spooky That it is my dear But is there no fun in front? No beauty in terror? Look more closely my dear And see the sublime wonder Of every attraction Ok Y aquí tenemos A los payasos Flipa Que bueno Están todos muy contentos Eh? Puedes Se nota Poor sad little clown My name's Sarah What's yours? Diamond Do you like it here at the circus? No My sister is a real pain in the ass Why is she so mean to you? Oh, I don't know She was always kind of mean But when her dog died Man That pushed her over the edge I hope she doesn't throw one of those at me My name's Sarah What's yours? What's it to you? You little smart You don't have to be so mean I was just asking I was just asking My name is Trixie Try to remember it Do you like it here at the circus? Are you for real? This blow The only enjoyment I get these days Is Kareem and my stupid brother I don't think that's very nice Shut up I don't remember asking you about what you thought You shrimp Boys You're a very friendly clown I thought clowns were supposed to be happy and nice Is that so? Well, most clowns aren't stuck in a run-down circus on an island Waiting to get eaten by some giant freak What do you mean waiting to get eaten? What freak? The god damn squid I knew it was bad news The day Antonio brought him Christ He ate my dog The first day he was here For Mr. Pooper I'm sorry Mr. Pooper Sorry So much great kid But it won't bring back my dog You get away from me Before I nail you with a pie Nos vamos Vale, la idea La cosa es que este tío Contrato a uno de estos freaks O sea, a ver Una de estas personas en los circos Antes ya sabéis que a veces Tenían shows con Con lo que llamaban freaks Que hay una película que se llamaba The Parade of the Freaks Que pues suele ser gente con mucho sobrepeso Gente con obesidad mórbida O la mujer barbuda El hombre más fuerte del mundo Y gente con malformaciones Como si a meses O gente con Con problemas de Es que no sé como se llama Enfermedad de cuando son Muy, muy Gente muy pequeña Cosas así Y los exhibían como Pues como una Como cosas Monstruosas O maravillosas En función del circo Te los presentaban Como algo terrorífico Como Maravillas a la naturaleza Bastante 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 inhumano En En todos los casos Todo hay que decirlo Y de mi nombre es Sara Y el tuyo Laikai Y dice Laikai Laikai Give a shit Nice Que bastardillo eh Que bastardodo Que gente más desagradable Maldita sea Si Me puedo llevar esto Ah me lo lleve Nice Vamos a hablar con Con esta gente Primero Firebarrel She must be cold My name's Sara What's yours Where'd you come from You little imp I haven't seen you Around here before I just arrived here I don't quite remember How though That's a convenient story Isn't it Bah Heaven help us The sinners Abreed and Mara They're caned They're as evil As the rest of those God forsaken Freaks Madre mía I'm not a freak I'm just a little girl Don't fool me You little devil I know the ways Of Beezerbub You can alter Your appearance At will Beezerbub You're probably In league with The watery abomination That's killing us all Off one by one Abon Min What Oh stop Pretending As if you don't Know you wicked Little specter Madre mía La mujer Eh Yeah Kind What about the Demidation of our town With your vulgar Display of profanity Oh he looks so sad My name is Sarah What's yours My name is Colin O'Leary My wife here is Martha What happened to the town Flood The old prospect Dem just beyond Grandview Point Finally burst After years of neglect How did that happen Sort of forgotten Over the years We knew that it needed Repairs But we took it for granted Thought it would last One more year After all A town only has So much money to spend And other things Always seem to be More important At the time I guess we were wrong At the time What happened to the rest Of the town folk Most of them were killed In the flood A few survivors Like me family Came up here To find shelter Where are they I don't see anyone But your family We're all that remain That squid thing Has been picking us off One by one But how can it We're high up From the water Since it's been In the open water It's grown to almost Triple its original size At night sometimes I've seen its long Tentacles probe In the ground Searching for us Can't you do anything I'm afraid not We're all doomed I don't think Your wife likes me That much Mr. O'Leary Ah she doesn't Like anybody Not even me Ever since the flood She's not been The same woman I can't even have A civil conversation With her anymore She's convinced I'm some sort Of demon Madre mía Loca Your husband Is a very nice Man Husband You're man This Doppelganger Doppelganger Then why Are you Standing here With him Don't Smart off With me A poisonous Serpent You know As well As I That if I Would Turn my Back on him He ate my brain Like a grapefruit Ok señora Ya está bien Nada con él No vale Aquí tenemos A un niño Muy bonito These houses These houses look so sad Like they're going To fall down Any minute Hey another kid My name's Sarah What's yours Wow Another kid That's swell Even if you are Just a girl My name's Sean Are we the only kids Here Pobrecito Pobrecito If you're so lonely Why don't you go to the circus There's lots to do there Mama says the camp She says the circus is for evil folks They brought the flood down on us With their Menuda colgada That's silly How could they have I don't know Mama knows the best Do you always obey your mama? Most of the time What do you mean Most of the time? Well I snuck out Went over to a big top one night Even though mama said not to It was pretty boring Most everybody was sleeping Except the strong man Who was writing some Sapper love poems or something They were pretty bad I remember one went like this Oh inferno You made my heart burn out Oh my god Que malo Ya tenemos esa información Entonces If you can call us a home It's just a bunch of cruddy shacks Where's all the other families? Me and my folks All the slack There used to be a lot more But they kept disappearing What's happening? No one knows for sure We think it's that Monster Monster? Monster? Yeah, that's a good thing My dad said It's just a matter of time Forget us all Oh, I don't want to be eaten Pobrecito Asustado Y en vez de consuelo Tiene una madre loca I met your son He's nice Ah, son? He's a good lad Although I wish his mother Wouldn't baby him so much Help the world Me I'm actually I met your son He was Stay away from my child Or up here You're like a potato You're a ratatine I don't care if you drag me down to the eternal pit to hell But I'll be damned Before I let you harm one hair Muy bien Muy bien, señora Muy bien Todo claro Más buenos Vale, vamos a hablar ahora Con el forzudo Porque ya tenemos un nuevo dato Sobre él Vale Que le gusta Inferno Le gusta Le gusta La chica Inferno I know you're the one writing love poems to Inferno Why don't you just tell her If you love her You should let her know What? I... No Oh Oh crap How did you figure it out? I mean, I'm afraid to tell her Afraid? A big guy like you? Yeah I could bend a steel bar around my neck But I'm scared of telling her how I feel But why? She won't take me seriously She thinks I'm just a big dummy I don't know how to really prove my love How about a big tattoo of her name on your arm? Hey That's not such a bad idea If that don't prove how serious I am Then I don't know what is Muy bien Pues ahora, a por el tattoo Ha desaparecido, ok Ok Tat was unexpected I know who's been sending you love poems What? How did you find out I was getting them? I haven't told a phone I can't tell you how I found out But I know that Gino the strong man is sending them Oh no That big, oh Oh my goodness He was dating half the girls from the high wire act before the flood Ah I take that man seriously What if he tattoos your name on his arm? No I don't know If you were willing to do that Maybe it would be a start Just between you and me I've been awfully lonely Since my husband went away I understand lady I understand Vale, muy bien Vamos a ver si ya podemos hablar con Vamos a ver si ya podemos hablar con Los siameses Bueno, no Antes de hablar con los siameses vamos a hacer otra cosa Que ya podemos hacer Y después de hacer esa cosa Terminaremos el Este capítulo Madre mía El volumen Vale, vamos a usar el aceite Dedicida ¿Qué? Estaba no No ¿Qué? Tu ¿Qué? ¿Qué? Adiós Maravilloso. Bueno, pero ya podemos pasar. Era todo el sentido de arte esto. A ver, te pedí cinco tickets. Pensé que te pedía diez. Perfecto. ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! ¡Cos tickets, Srimp! Pero mejor ver si Spanky piensa que te piensa mucho para manejar todo el terror dentro. Vale. ¡Vamos a ir hacia el signo, Twerp! Spanky dirá si vas a ir, o no. somos demasiado pequeños pero no pasa nada porque tenemos una nariz para el payaso muy bien no se si podemos hablar con el bueno que vamos a hacer perfecto veas los tickets y el se coge 5 y ya esta que es esto muy bien que es lo que estoy haciendo aquí y ahora tenemos pues un espejo tenemos un tojo de espejo roto y sabremos qué hacer con él en el siguiente capítulo que será el capítulo número 7 mañana mañana o pasado mañana 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 ahora soy buenas personas muchísimas gracias por haber venido conmigo un día más a mi canal y que las fuerzas acompañen